hola amigos qué tal pues bien en esta oportunidad venimos con un vídeo más para nuestro canal de inforredes se alga asiste bien en esta oportunidad vamos entonces a hacer la demostración de cómo hacer la eliminación de un tema dentro de wordpress y cómo volverlo a instalar ok bien entonces antes de ir a hacer la eliminación nos ubicamos en plugin en las opciones de plugin y vamos nosotros a darle que queremos desactivar vamos primero a desactivar le vamos a desactivar todos la opción desactivar aplicamos ok ya están desactivados una vez que están desactivados vamos a darle en la opción de eliminar vamos a seleccionar todo y vamos a darle en aplicar nos sale esta ventana vamos a darle en aceptar y solamente esperemos que se acaben de eliminar al 100% ok pues bien como ya podemos nosotros observar ya se han eliminado todos los plugin que teníamos ahora sí ahora sí vamos a ubicarnos para hacer la eliminación del tema tenemos en realidad dos formas pero nosotros lo vamos a hacer por medio del wordpress una es ingresando a nuestro cpanel como podemos observar estamos en otro cpanel nos vamos a administrador de archivos ok y en esta parte de acá nos vamos a ubicar en esta zona donde dice public html ok y buscamos y buscamos la carpeta donde con el nombre de nuestro nuestro dominio el nombre que le han puesto a la carpeta contenedora y van a irse donde dice web con en esta zona de acá van a ingresar y acá como podemos nosotros observar tenemos la carpeta de temas y tenemos todo instalado que en este caso es el tema se llama acuaterías ok bien una vez que ya te podemos hacer también como les digo por este medio ok pero nosotros vamos a hacer la demostración por medio de nuestro por medio de nuestra plataforma de wordpress ok bien entonces por este medio de wordpress nosotros nos vamos a ubicar donde dice apariencia vamos a irnos a tema en tema como podemos nosotros observar tenemos este tema que viene por defecto tenemos el tema que les acabo de comentar ok tenemos acá tenemos otro tema en realidad tenemos varios temas recomendable solamente quedarnos con el tema que nosotros estamos trabajando en este caso como ustedes pueden este observar ya nos da o nos muestra el tema que nosotros teníamos activado ok entonces vamos nosotros a darle en esta zona de acá vamos a seleccionarlo ok y le vamos a dar en eliminar acá acá hay una opción donde dice eliminar vamos a darle en aceptar nos sale esta ventana ok bien una vez que ya le hemos eliminado ahora vamos a hacer la demostración de cómo montarlo nuevamente ok bien entonces vamos nosotros a refrescar esta zona de acá una vez que ya hemos refrescado vamos a irnos a la opción apariencia tema ya estamos ya dentro de ella y vamos a irnos donde dice agregar nos vamos a subir un tema ok como nosotros ya tenemos un tema ya hemos este comprado este tema este tema es profesional ok vamos nosotros a darle en subir tema y vamos a irnos donde dice seleccionar archivo ok en este caso yo voy a buscar el archivo voy a buscar el archivo donde tengo guardado el en nuestro tema ok me vengo en esta zona de acá en esta zona de acá y tengo el archivo acá en en formato zip ok voy a seleccionarlo y le voy a dar en abrir una vez que ya le seleccione en en abrir me sale acá que ya tengo montado y solamente le voy a dar en instalar ok acá vamos nosotros a esperar un momento hasta que esto termine pues bien nos dice que acá está cargando o está instalando ok vamos a esperar un momento para ver qué sucede ok bien ahora ya nos sale esta nueva ventana donde nos indica instalando tema desde el fichero cargado acuaterias.zip desempaque instalando el tema el tema se instaló correctamente y nos sale tres opciones acá donde nosotros podemos hacer una vista previa activar volver a activar volver a la página de temas ok nosotros acá vamos a darle en activar ok una vez que ya le hemos dado en activar como pueden ustedes observar ya tenemos otra vez de nuevo nuestro tema activado ok y podemos irnos acá en personalizado para revisar un poco sobre este tema y como pueden ustedes observar ya nos da acá este el tema instalado ok pues bien esto sería todo con este tema me estoy despidiendo por el momento y vamos a hacer otro vídeo donde instalamos los plugin para para trabajar de una forma correcta con este tema que acabamos de instalar ok conmigo será hasta un próximo y nuevo vídeo chao no